¡Baila! 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 ¡Ya se acabó! ¡Baila! ¡Baila! ¿Dónde está? Oye. ¡Ay! ¡Me caigo! ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Y Yesenia? ¿Dónde está Yesenia? ¿Dónde está Yesenia? ¿Y Yasmin? ¿Y Yasmin? Ay, Gael ¿Y Yesenia? ¿Qué es eso? ¿Un bobo? ¿Un bobo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a jugar con él? Dámelo Ay, no A ver, yo a ti Ven Ay, se me fue para atrás Córrele, córrele A ver, dámelo A ver, dámelo ¿A dónde vas? Ven 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 ¿A dónde va a hacer? ¿Dónde va a hacer? ¿Y el piopio, piopio, dónde está? Mira Vamos a ponerle ahora Por último No No ¡Gracias!